Un total de 180 egresados componen la nueva promoción de profesionales que recibieron sus títulos de graduación y se integran al sector de la salud pública en el municipio de Manzanillo. A su nueva responsabilidad se añade el deber de servir a nuestro pueblo con la calidad que merece, con el humanismo y entrega que nos ha legado la generación histórica de la revolución cubana. Ante las máximas autoridades del territorio y directivos de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, los jóvenes, en los que se incluyen estudiantes extranjeros, le afirmaron su consagración a la noble labor de salvar vidas y prevenir enfermedades. Todo empezó cuando nos fue otorgada la posibilidad de pulsar los estudios de medicina en un país donde el conocimiento está al alcance de todos, sin distinción alguna de sexo, raza y rango social. Hoy es un día único y muy especial, el día que todos, queridos compañeros, hemos esperado desde que nos enseñaron que el corazón se localizaba a la izquierda y la sangre tenía color rojo por las arterias. En la cita se reconocieron a los más destacados en los diferentes movimientos de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. En ellos está el compromiso que asumen con su pueblo y con otras tierras del mundo que necesiten ayuda y el empeño de brindar siempre un servicio de excelencia en agradecimiento a la preparación recibida. Daniel Velásquez, en directo. Daniel Velásquez, en directo.